¡Hola niños! Hoy os contamos el cuento de los tres cerditos. Había una vez tres hermanitos cerditos que se fueron por el mundo a buscar fortuna. A los tres cerditos les gustaba mucho la música y cada uno de ellos tocaba un instrumento. Un día, cansados de andar y andar sin tener una casa para descansar, pensaron que había llegado el momento de construirse una casa. Pero no se pusieron de acuerdo para construir una para los tres. La mía será de paja, dijo el más pequeño. La paja es blanda y se puede sujetar con facilidad. Terminaré muy pronto y podré ir a jugar. El hermano mediano decidió que su casa sería de madera. Puedo encontrar un montón de madera por los alrededores, explicó a sus hermanos. Construiré mi casa en un santiamén y también me iré a jugar. El mayor decidió construir su casa con ladrillos. Aunque me cueste mucho esfuerzo, será muy fuerte y resistente y dentro estaré a salvo del lobo. Le pondré una chimenea para asar las bellotas y hacer caldo de zanahorias. Cuando las tres casitas estuvieron terminadas, los cerditos cantaban y bailaban en la puerta, felices por haber acabado tan pronto. De detrás de un árbol grande surgió el lobo, rugiendo de hambre y gritando, ¡Cerditos! ¡Os voy a comer! Cada uno se escondió en su casa pensando que estaban a salvo, pero el lobo feroz se encaminó a la casita de paja y entonces en la puerta aulló. ¡Soplaré y soplaré! ¡Y la casita derribaré! Y sopló con todas sus fuerzas, sopló y sopló y la casita de paja se vino abajo. El cerdito pequeño corrió lo más rápido que pudo y entró en la casa de madera del hermano mediano. De nuevo el lobo, más enfurecido que antes, al sentirse engañado, se colocó delante de la puerta y comenzó a soplar y soplar gruñendo. ¡Soplaré y soplaré! ¡Y la casita derribaré! La madera crujió y las paredes cayeron y los dos cerditos corrieron a refugiarse en la casa de ladrillo del mayor. El lobo estaba realmente enfadado y hambriento y ahora deseaba comerse a los tres cerditos más que nunca. Y frente a la puerta abramó. ¡Soplaré y soplaré! ¡Y la puerta derribaré! Y se puso a soplar tan fuerte como el viento. Sopló y sopló, pero la casita de ladrillos era muy resistente y no conseguía su propósito. Decidió trepar por la pared y entrar por la chimenea. Se deslizó hacia abajo y cayó en el caldero donde el cerdito mayor estaba hirviendo sopa. Escaldado y con el estómago vacío salió huyendo y los cerditos no le volvieron a ver. Los tres cerditos aprendieron mucho con lo ocurrido, ¿eh? Yo os digo una cosa. Siempre pensad que es mejor trabajar en equipo, ayudarse, aconsejarse. Y que las cosas mejores siempre necesitan un poquito de esfuerzo más. Pero que luego valdrá la pena. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Gracias y a la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!